Caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, no sé, a veces me encuentro. A veces tengo temor, no sé, a veces me encuentro. A veces tengo temor, no sé, a veces me encuentro. Hay una griega en mi corazón. Un planeta, otra institución. 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 No puedo creer, hay una piedra en mi corazón, un planeta con la ilusión. No puedo creer, hay una piedra en mi corazón, un planeta con la ilusión. No puedo creer, hay una piedra en mi corazón. No puedo creer, hay una piedra en mi corazón. No puedo creer, hay una piedra en mi corazón. No puedo creer, hay una piedra en mi corazón. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer.